En el corazón del Valle del Cauca, muchos jóvenes tienen sueños de convertirse en jugadores profesionales y se preparan fuertemente en la Academia de Formación de Cortuloa. En la Academia de Formación de Cortuloa se preparan jóvenes prospectos del fútbol desde las categorías 2003, con la ilusión de convertirse en algún momento en profesionales. En este momento estamos manejando categoría desde la 2014 hasta la 2003. Los chicos de la Academia de Formación entrenan día a día para sobresalir en cada una de las competencias que se realizan durante el año y su vista está puesta en la Copa Corazón de la Liga Tulueña. Hay varios torneos, por lo menos ahora en febrero tuvimos la Baby Football con la categoría 2007, que clasificamos para un torneo en Palmira. También está la Copa Bombonbón que hace poco inició y también estamos a la expectativa de la Copa Corazón, que es la Liga de Tulueña. Lo más importante para practicar cualquier deporte es querer hacerlo y acudir a los sitios adecuados. Bueno, requerimiento que al niño le guste. Y ir a la oficina, acercarse, quede ahí cerca al Colegio Nazaret, ahí están las oficinas y bueno, ahí le dan todos los datos para que los niños ingresen. El fútbol como el deporte más popular del mundo ilusiona a muchos niños para ser jugadores profesionales y tienen una oportunidad en la Academia de Formación de Cortuloa. Y a la de 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 la Gracias por ver el video.